TROPICAL MUSIC Bellaquep, 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 bellaquep Ella se sube a la mesa cuando consume alcohol, se arrebata locamente y hasta pierde su control Chinga la madre, coño tu madre, pa' que no se te olvide nunca mi nena, bellaquepo intenso, con el sudor activo papá DJ Jambo, ja, 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 la renovación no te confundas Bellaquep, 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 bellaquep Vamos mi nena que llegó tu vacilar, ponte la llorga que nos vamos a perrear Nos vamos pa' Cartagena y también pa' Panamá, porque pa' ya es que nos vamos a bellaquep Ven aquí a... Trapical Music